¿Cómo te va, Chuy? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué estoy diciendo, Luis? No, pues que viene un discípulo avanzado de Pep Guardiola a hacerse cargo de la cantera. Sí, sí, pero que no la friegue, que me deje escribirla. Ya sabemos. Viene un catalán, una gente muy amigo de Pep, muy amigo de Jordi, de Johan. Sí, sí, es cierto. O sea, ¿no escarmentaron con Johan Cruyff? Es lo que yo no sé. Oye, Chuy, pero nada más tengo una duda. Ayer Álvaro Benagéiz va a hacerse cargo, en lo que hemos investigado, tú a la par también, de todo el proyecto de fuerzas básicas. Ayer nos adelantabas que también buscaban incluir a Chucho Ramírez y a Arce. Yo tengo entendido que ellos ya no irían. Es que, mira, primero, primero, la situación es que la coca González, quieren dividir, que la coca sea solamente de visorías. Como lo ha sido toda la vida. ¿Mande? Como lo ha sido toda la vida en los equipos. Solo visor va a los llanos, se escautea, y le dice a Pachuca, ¿a qué es este jugador? América, ¿a qué es este jugador? Toda la vida se ha sido la coca. Sí, entonces, lo que no quieren es que la coca tenga el poder que tenía el güero real, de decir, ah, me gusta este, me gusta este, aquel es bueno, pero como no me gusta, se va. Y ahora quieren tener una segunda opinión, y para eso tener al catalán que viene, pero, digo, si ya la vas a quemar, quémala bien, porque nos está escuchando todo el mundo, nos está escuchando todo Cristo, Miguel Luis. Dale, dale, tú, dale, va a compartir, va a compartir, tocamos el balón. Bueno, entonces, el chiste es que ya está por llegar, de hecho, hoy en Chivas ya le están haciendo la oficina, ya le están desocupando la oficina para que llegue y empiece a operar desde ya. Entonces, esta persona, como tú bien dices, amigo de Guardiola, de Chiqui Beguiristáin, de toda la, de Joan Laporta, Laporta, perdón, ya lo estaba castellanizando, viene a hacerse cargo de Chivas, pero lo que no quieren es que haya un ente rector como el Güero Real, y que él decía, el vaquerito Morales no me gusta que se vaya, y que se vaya fulano. Entonces, ahora, la coca y el que llegue tendrán el poder de definir quién se queda y quién será en las fuerzas básicas. Ahora, Chuy, ¿cuál es la posición ahí, digamos, de Jorge Vergara, quien hemos estado buscando también en las últimas horas, y hasta este momento no hemos podido contactarlo? Pero si Chivas está haciendo un equipo que en divisiones inferiores está ganando torneos, vamos, y en apariencia está funcionando, ¿qué es lo que no les gustó de la estructura, digamos, que están desterrando, de los personajes que están corriendo? Exactamente, porque mira, ayer platicábamos con el Zul Ledesma en el programa de radio de La Afición, donde Luis Castillo nunca ha salido, nunca ha querido contestarnos. Nunca me has invitado, Chuy. Nunca me has invitado. Sale Rafa, sale Gerardo, sale Alcalá, menos tú. A mí nunca me has invitado. Luis cobra, Luis cobra, Chuy. Ah, yo también cobro, ¿qué te parece? Ahorita tengo el honor de estar en tu programa, en verdad es muy escuchado en Guadalajara. Bueno, algo hacemos, algo hacemos. Bueno, entonces, le hablamos al Zul Ledesma y dijo, hagan de cuenta que la estructura de fuerzas básicas le dolía el dedo chiquito del pie y le cortaron la pierna. Es lo que nos dijo ya el Zul Ledesma, quien fue uno de los despedidos, fue uno de los diez despedidos ya de la estructura de fuerzas básicas. Ahora, corren diez, ¿a poco van a llegar diez catalanes? Si es así, se va a quedar hasta el primo. No, yo creo que hay que esperar, ¿no? Yo creo que no se volverá a cometer el error que se hizo con los Cruyff o con Cruyff. Cruyff trajo a ocho, ¿eh? Y vendrá él como responsable y tal vez tratando de permear. Además, Benajéis es nacido en la Ciudad de México. Él es nacido en México. Nació en el Hospital Español. Vivió por el rumbo de Indios Verdes. Luego se fue a la Colonia del Valle. Vivió en el Parque Lira. Vivió entre las calles de Heriberto Frías y Pestalozzi. Se vivió en el Parque de los Vedados. No, no, no. No, no, no. Te faltó el circuito de historiadores en satélite. No, 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 no me están promoviendo. O sea, nació en la Ciudad de México, se fue a los 15 años. Espera a ver, espérame, Chuy. A ver, ¿cuál es tu fuente? Estudió en el Colegio Madrid. ¿Cuál es tu fuente? Jugó en el centro asturiano. Wikiluiz. A veces iba a Cuernavaca. Aquí muy cerca. No sé. También le gustaba ir a Acapulco. Pero sus padres fueron refugiados de la Guerra Española. Sí, sí, sí. O la Guerra Civil, ¿no? La Guerra Civil. Por eso él nació aquí en México. Y dirigió en el 91. Desde el 91 trabajó con el Barça. Dirigió a la categoría Alevines, que es una categoría infantil entre 10 y 12 años. Cadetes, jóvenes de 14 y 16 años. Y juveniles de 17 a 19 años. Bueno, me encanta que hasta que no lo diste tú a conocer, ya Wikileaks se animó a buscar su fuente favorita, que es Wikimedia. Porque si no hubieras tenido un gráfico. Oye, Chuy, porque me la quieren enviar. Chuy, ¿y este nuevo santito a quién se lo vamos a adjudicar? De los que están ahora. Bueno, dicen que él tuvo a Alevines, a Cés, a Messi, a Piqué. Claro. Dicen que él tuvo a Alevines y que los hizo multicampeones. Creo que es la categoría 95 por ahí, ¿no? Entrenó a Xavi y Messi. Yo tengo esa información. Sí, sí, sí. Y Andrés Iniesta, él fue quien lo llevó al Barcelona. O sea, también es un cazatalentos, como se le conoce. ¿Viste leyendo todo de Wikipedia ahorita? ¿De dónde lo estás leyendo? No, pero bueno, es que tú no dejabas hablar. ¿De dónde lo estás leyendo? También tengo el gusto con alguien de que reporteamos y que estamos cotejando información, ¿no, Chuy? ¿Cuándo presentan al tío de Luis? Es tu tío, se me hace. Algo, la Gaze. Oye, Chuy. Oye, un saludo a Magallán que dice que no sea pinche bardero. Por favor, Magallán. Esos cinco minutos de gloria que me dan. Chuy. ¿Qué onda? ¿De quién va a ser responsabilidad de esta nueva contratación? ¿Quién lo trajo? Rafa Puente del Río. Mira, algo muy cierto. Rafa lo conoció en el asturiano. No es en el asturiano. No es en el asturiano. Sí, sí, sí. Ok. Lo conoció en el asturiano. Pero no sé si llegue solo o llegue con Chucho. Puede ser que llegue con Chucho, pero a Chucho le habían vendido la moto de que venía como jefe. Ojo. Bueno, pero a ver, Chuy, más allá de los rumores que están permeándose ya y pues para que Wikiluiz tenga esta información es que ya no tarda en publicarse en cualquier otro diario, ¿no? Bueno, pero no la tuvo la afición y eso es lo que te duele. No, no, no. Que aquí la vimos. El propio Chuy me acaba de decir, espérate Luis, no lo digas, no lo digas, deja escribirlo. Pero no se ha confirmado. Bueno. Pero es una exclusiva. Pero yo lo estoy diciendo oficial. Es una exclusiva, señor Castillo. Porque en diversos medios se ha dado. No es exclusiva, ni lo estoy dando como exclusiva. Simplemente que algunos no conocieron quién era Albert Benaheis, si se pronuncia así. Y mira, otro dato que yo no sabía es que Rafa Puente del Río lo conoce en el centro asturiano. Pero cuando era niño seguramente. Sí, en el 91. A ver, ¿cuál es la posición de la directiva sobre este tema que le gusta? ¿De cuál directiva, Rafa, por el amor de Dios? Pues Rafa Puente del Río. De los que quedan. Sí, corrieron a todos. No dicen nada. Corrieron a Herrero, corrieron al Güero, corrieron al Plátano. Rafa Puente, el propio Palencia. Pues es el único. ¿No han dicho nada? No, no han dicho nada porque están esperando que presentarlo. Pero a mí me dijeron hoy que ya estaba. Que ya estaba por tomar el avión a México. O si ya estaba en la Ciudad de México estaba por tomarlo a Guadalajara. Pero ya está. Ya está cerrado. Un saludo a Paco Vela que dice que le tengo miedo y que no debato. Por favor, un segundo a Paco Vela. Paco Vela en León es un equipo de barrio, un equipo chico, un equipo que no vende. Y el León es un equipo inflado. Oye, Chuy, lo que me queda claro. Adelen sus diferencias en otro lado, Chuy. Pero qué bueno, Chuy, porque aquí en este TVS Deportes tenemos la apertura para que disientas con tus colegas. No sé si en la afición les dé chance a su jefe de hacer eso. Aquí tú puedes joder a Magallán, a Paco Vela y al final ellos también te van a responder. No, a ver, a ver, Luis, te invito a mi programa de radio y debate, pero con argumentos, no con lo que estás leyendo ahí que te pasaron del Wikileaks, por favor. Es una fuente, es una fuente, es una fuente. Lo que sí me queda claro es, Luis, Luis, por favor, no lo digas, déjame escribirlo, déjenselo mandar a mi jefe, a mi jefe Rafa para decirle que somos los únicos que lo tenemos. Este tipo ya la sacó al aire. Luis, ya, no, por favor. Es algo que teníamos trabajando todas las mañanas en Verde Valle. Mande. ¿Sigue el profe Maturano contigo? ¿Perdón? ¿Sigue el profe Maturano contigo en la radio? Sí, sí, no, y... Invítame entonces, quiero hablar con alguien que así sepa de fútbol. Bueno, mi querido Chuy. Maturano va a llevar la quiebra a Milenio Jalisco. A ver, Chuy, ¿y qué con el primer equipo? ¿Habrá cambios, al contrario, se sostienen? ¿Sí? El domingo en Ciudad Universitaria juegan los mismos. Juegan los mismos. Juegan los mismos, no hay cambios. La foto, bueno, ya pasamos las imágenes hace ratito. Bueno, un concepto así como si hubieran ganado una final del Mundial, todos sudados, todos en chatón con sangre. Qué bueno porque decían que tenía atol en las venas, pero no ya vimos que sí tiene sangre el chatón. Pero ayer le tomaron la foto oficial al rebaño sagrado en el Estadio Omni Live, de nueva cuenta, sin prensa. Oye, Chuy, tú y que esto es fuera de relajo, es uno de los reporteros mejor enterados en Chivas, en Guadalajara. La verdad que hay de cierto que el siguiente a salir es Paco Palencia. O sea, que los días ya de Paco también ya están de más en Guadalajara. Fíjate, desde antes de Cancún, desde antes del draft, a mí me dijeron que Palencia estaba fuera. Que Palencia ya había dimitido, que Palencia se había ido ya de la institución. Pero hoy lo vi, hoy lo saludé, hoy estaba ahí platicando con la coca, que también lo conoce a Palencia. Estaba platicando con la coca, después bajó Víctor Palacios platicar con la coca. Y vi a Rafa platicando con Toño Rodríguez para arreglar un ajuste de salario del portero. Porque si Toño es titular, le van a aumentar el salario un tanto por ciento. Pero sí, Paco Palencia sigue en la estructura, aunque después de esto me hablan algunos profesores. Oye, Chuy, sigo, me van a correr. ¿Qué sabes tú? ¿Quién sigue? Sigue Ortega, van a correr a Ortega, lo van a mandar a Coras. En verdad, hay mucha incertidumbre porque no saben a quién sigue o quién va a salir de la estructura rojiblanca. Bueno, pues estamos allá al pendiente del debate que traes con Paco Vela y con Bagayal. Te mando mi celular, no, en serio, mártame. Te mandamos un abrazo, Chuy, gracias por la información. Un saludo.